Se adelanta Hamilton Pereira, 58 con 57, 58 con 59, estamos a los 59 minutos, entramos en 14 de este segundo tiempo. Se adelanta Hamilton Pereira para levantar, va a buscar el centro, arco de ejercería en Terrenia de América. El centro, el primer para el camisaje, está... Gol, 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 de Cerro Largo a los 59 con 30, el centro del primer palo, y apareció como una ametralladora, como un tren, como un terremoto bárbaro, Cayetano para apuntarse de cabeza a la red, para que esa pelota con toda potencia se meta dentro de las marchas, y ahora ya en los 60 minutos de partido, Cerro Largo de Daniel Oluñez cuestionado, cuestionado en este campeonato, pero que con esto, quiere crecer en puntos, quiere crecer en unidades y en confianza, Cayetano, pero destacar un centro bárbaro de Hamilton, Pelina como en Guante, y en el área chica, en el área chica de Cayetano, para llegar a la Villa de Milo, marcar goles, ahora Cerro Largo está ganando por lo a cero, Cayetano, el ángel, el ángel del gol de Villa de Milo. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Espectacular centro de Hamilton Pereira, con combada adentro hacia afuera, para que en el medio del área, en el medio de todo, Ángel Cayetano, con una carrera terrible, con toda la agresividad del mundo ganándole la carrera, el espacio y el físico, a Fernando Aguirre pusieron un cabezazo para abajo, con toda la potencia, inatajable para Darro Barrena, pero para cualquier golero también, 1 a 0 gana, Cerro Largo, la pelota parada, la santa pelota parada del gol. Lo primero que hay que destacar es el centro del equipo de Cerro Largo, puso la pelota, bien al medio del arco, entró Cayetano, con una flecha, le metió terrible bombazo de cabeza, imposible de agarrar para el golero de Wanderers, pasó a ganar, en el momento que menos se lo merecía el equipo Arachán. Una jugada bárbara de Pereira, se mandó, extraordinaria, apretó, reúne, se fue a velocidad. Iba teniendo Ferreira, y el centro salario lo tiene ahora Paiva, y el enganchador también es un corazón, y está el estiro, gol, 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 de Paiva, extraordinario Paiva, extraordinario Santiago, un centro bárbaro, sobre el sector izquierdo lo levantó con todo Ferreira, apareció Paiva, que controló de pecho, que la puso su botín derecho, enganchó en el área chica, extraordinario, giró para su pierna zurda y de primera, sacó el remate, sacó el rebenque, para meterla dentro de las mallas, para festejarlo con bigote hacia adelante, saca la flecha, y flecha a los corazones del equipo de Luvilla de Melo, se echa, flecha a los corazones de Luvilla de Melo, apareció Robin Hood, en el área del equipo bohemio, para meter un golazo, para conquistarlo a pura flecha, a pura flecha, a pura flecha, los corazones de Melo, fútbol a sol, Sombra. Gran jugada de Cerro Largo, recupera alto Martín Ferreira, en un Cerro Largo que venía defendiendo, en un Cerro Largo que venía replegándose, aprovechó el momento, recuperó otras pérdidas, Ferreira manda un centro a media altura, la para de pecho, Paiva, que no había tenido participación en el partido, pero le gana esta pulseada, a Monzón, después de pararla, ve cómo se levanta y gira, sobre su propio eje, se la levanta con el pie, un mini sombrero, de los que le gusta hablar a Fasanelo, para girar sobre su propio eje, liberarse de la marca y meter un zurrudazo, cambiado de palo para poner el 2 a 0, en Luvilla los puntos se quedan para Cerro Largo. Gran centro del equipo de Cerro Largo, la paró de pecho, Paiva, pasa orientado, y cuando quedó cejado al arco, le pegó cruzado contra el palo izquierdo del arquero de Arrua Barrena, ahí la metió contra el palo, no pudo hacer nada, una vez más se puso 2 a 0, cuando el reloj estaba en rojo, cuando se marcaban los descuentos, liquidó el partido el equipo de Arachán.